hola qué tal aquí estamos otra vez una vez más es a marzo 20 del año 2014 son las 5 de la tarde acabé de levantar esta caja que ordené de 500 dólares de 50 centavos y lo que voy a hacer es abrir cada rollo cada uno de ellos para buscar monedas de plata y también memorials de 1976 que estén en perfectas condiciones buenos para coleccionistas y errores y bueno pues vamos a buscar bueno a simple vista si mero que son monedas circuladas no quiero en realidad no busco que sean nuevecitos sin circular estaría bien en alguno de los casos pero como busco plata en realidad lo que estoy buscando son monedas circuladas esperando encontrar monedas de plata y bien pues el primer rollo lo vamos a abrir aquí el primer rollo con posibilidad de que haya una pero para nada parece que es del 83 está horrible y no parece que no hay plata aquí voy a abrir otro rollo y si no hay plata en este lo que voy a hacer para no hacer el video tan largo lo voy a grabar cuando abra un rollo que tenga plata si este video no llega a tener plata en esta caja pues el video no llegara a youtube así de sencillo pues bien creo que voy a la mitad de la caja y ya creo que aquí tengo una no estoy seguro y si una 1967 primera de la caja bueno sigue habiendo plata es la primera que saco y ya me queda un poquito más de la mitad de la caja de rolles por descubrir ya regreso si encuentro algo más pues les enseño bueno ya fui por toda la caja y solamente pude encontrar una moneda de plata 40% silver aquí está toda la caja y aquí encontré unas monedas AU en HOMO sin circular casi si no han sido circuladas en muy buenas condiciones todo lo demás de ahí para el banco aunque aquí de este lado tengo unas monedas que son no están un poco off center fuera del centro si miren el anillo como se mira más grueso al final del anillo bien bueno muchas gracias comenten si tienen algún comentario que hacer acerca de las monedas como colectar pues lo recibo suscríbanse comenten gracias que pasen un feliz día que pasen un feliz día